No es que estés haciendo, sino que es una inversión. Exactamente. Qué bonito se ve así en el atardecer las carreteras de Houston, Texas. Ya como que el movimiento se ve lo mismo, ¿verdad, mi vida? Sí. Sí, pero va subiendo el pedo, pero lo que pasa es que no se dan cuenta. Ya hasta cuando yo te voy a fijar, yo te voy a fijar en su mamá. Sí, ¿verdad? Sí. Pero ya no se han oído más gazos. ¿Cómo no? Sigue subiendo. Sigue subiendo, vamos a estar haciendo algo en la máquina. Ya ha sacado una nueva cama. Qué bonito. Qué bonito se ve. No saco la mano porque luego, pum, se me cae el teléfono. No saco la persona, desde hace un lugar. Chico suave. No saco. No saco la mano. ¡No saco la mano! Chico suave. No saco la mano. Sí, simplemente fui a la cabeza. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video